¡Pedro! ¿Qué pasa? Que por el bol estare aquí en el estudio finiquitando ya lo último de impulsos de 15 tracks para toda la peña Hay de todo Hay sorpresitas también así calentitas y bueno he estado aquí cada día dándole caña y fines de semana saco Diverty Life desafío y toda la peña y que los de la pinta y 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 los de la pinta Así que espero que os muere el rollo y eso, un abrazo de corazón y siento los impulsos